Los mercados siguen tranquilos y planos a media sesión en lo que ya podemos calificar claramente como una semana de transición. Transición entre el Banco Central Europeo la semana pasada y la Reserva Federal la próxima semana. Como saben, Mario Draghi lanzó una batería de medidas de estímulo la semana pasada que logró que las bolsas subieran con fuerza esta semana. Sin embargo, no ha habido catalizadores, se lo contábamos esta mañana, y las bolsas se han mantenido prácticamente planas. El IBEX 35 en esos niveles un poco por encima de los 11.000 puntos que superó la semana pasada. Y la semana que viene, reunión de la Reserva Federal, una reunión además que contará con rueda de prensa de Janet Yellen y en la que se darán previsiones económicas. En cuanto a lo que estiman los analistas respecto a la próxima subida de los tipos de interés, parece que oficialmente, entre comillas, las previsiones hablan de una subida dentro de un año. Según leemos en The Wall Street Journal, se apuesta por una primera subida en junio de 2015, tras seis años y medio en mínimos históricos. No obstante, los 48 economistas encuestados apuestan por un aumento gradual en los tipos, desde el 0%, 0,25% actual, hasta el 1% en diciembre del año que viene y hasta el 2,5% en el último mes de 2016. Vamos a ver qué es lo que pasa al final del día, pero todo indica que el IBEX va a acabar la semana plano. Gracias.